Despertad. Abril de 2015. Antes mi abuelo decía abril del año 2015. ¿Dónde fue a parar la disciplina? Página 3. ¿Dónde fue a parar la disciplina? ¿Ya leíste estos tres? Muy bien. Entonces, empecemos con la página 4. Por supuesto. Muchos padres ven la importancia de enseñar valores a sus hijos. Ok. Los padres pierden la autoridad. ¿Qué vas a leer? ¿Qué les está enseñando? ¿Qué les está enseñando? ¿Se ha visto usted? ¿En alguna situación? ¿En alguna situación? ¿Cómo las siguientes? ¿Usted es una super mamá? ¿Después de clases? ¿Y durante los fines de semana? ¿Y durante los fines de semana? ¿Lleva a sus hijos? ¿Lleva a sus hijos? ¿A lecciones de? ¿A lecciones de? ¿Música? ¿O de baile? ¿O de baile? ¿Partidos de fútbol? ¿Partidos de fútbol? ¿Clases de idiomas? ¿Clases de idiomas? ¿Lo que sea con tal? ¿Lo que sea con tal? ¿De que aprendan? ¿De que aprendan? ¿Y estén? ¿Y estén? ¿Entretenidos? ¿Entretenidos? ¿Tal vez termine? ¿Tal vez termine? ¿Muerta? ¿Muerta? Muerta doesn't mean dead. It means tired. ¿Y? ¿Pero piensa que vale la pena? ¿Pero piensa que vale la pena? ¿Porque así? ¿Porque así? ¿Sus hijos sabrán? ¿Sus hijos sabrán? ¿Que son? ¿Que son? ¿El centro de su vida? ¿El centro de su vida? ¿Y que haría? ¿Y que haría? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Por ellos? ¿Por ellos? ¿Al fin? ¿Al fin? ¿Y al cabo? ¿Y al cabo? ¿No es eso? ¿No es eso? ¿Lo que debe hacer? ¿Lo que debe hacer? ¿Una buena madre? ¿Una buena madre? Piensa en lo siguiente. Piensa en lo siguiente. ¿Qué aprenderán sus hijos? ¿Qué aprenderán sus hijos? Si ven que su madre... Si ven que su madre... Se mata tan solo... Se mata tan solo... Para mantenerlos... Para mantenerlos... Ocupados... Ocupados... ¿Con cosas... ¿Con cosas? ¿Que les gusten? ¿que les gusten? ¿Podrían llegar a pensar que... Podrían llegar a pensar que... Podrían llegar a pensar que los adultos... Y en particular sus padres... Y en particular sus padres... Están a sus órdenes... Están a sus órdenes... ¿Están a sus órdenes? No, esos son tres minutos. Ahora dime de qué se trató. Pero la pregunta es... ¿Qué significa? Cuando yo era un niño, había mucha descanza. ¿Sabes lo que eso significa? Lo que sea que sea que sea quieto y no te preocupes. Bueno, esa es una manera de ponerlo. Yo estaba solo en mi casa que estaba viviendo. ¿Ahí? Así... Si los niños crecen como yo, Ellos podrían ser esa manera. Ellos podrían ser esa manera. Ellos podrían ser esa manera. Ellos deberían estar en una actividad cada día. Ahora, actividades do keep you out of trouble. Pero... Hay veces cuando hay nada que hacer. Gracias por leer, son. Ok. Tomorrow, God willing, we will read some more. Ok. Ok. Okey. O arco.